No puedo mirar al mar Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rosy o las flores Quiero siempre recordarte como rosy o las flores Que cuando calienta el sol se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela Te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocío las flores Quiero siempre recordarte como rocío las flores Que cuando calienta el sol se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece De uner tus ojitos verdes que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando, el que está amando lo sufre Y el que enoja más se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocío las flores Quiero siempre recordarte como rocío las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me intritece No puedo mirar al mar, porque siempre me intritece Te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre Y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como roció las flores Quiero siempre recordarte como roció las flores Que cuando calienta el sol se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entritece No puedo mirar al mar, porque siempre me entritece Te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sube Y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocío las flores Quiero siempre recordarte como rocío las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre Y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocío las flores Quiero siempre recordarte como rocío las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Veo en él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, porque siempre me entristece Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre Y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte Como rocío las flores Como rocío las flores Que cuando calienta el sol Se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Te uné tus ojos, te uné tus ojos Te uné tus ojos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te canto mi canción Te brindo mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido Es como el ave que vuela El amor incomprendido Es como el ave que vuela El que está amando, el que está amando El que está amando, lo sufre Y el que enoja más se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como Rosy o las flores Quiero siempre recordarte como Rosy o las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre Y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocío las flores Quiero siempre recordarte como rocío las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre Y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocío las flores Quiero siempre recordarte como rocío las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece De un él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, pero yo creo en el amor Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo supe, y el que no jamás se entera Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como roció las flores Quiero siempre recordarte como roció las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido El amor incomprendido, es como el ave que vuela El amor incomprendido, es como el ave que vuela El amor incomprendido, es como el ave que vuela El que está amando lo sufre, y el que no jamás se entera Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como roció las flores Quiero siempre recordarte como roció las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece De un él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando, el que está amando El que está amando lo sufre Y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como Rosy o las flores Quiero siempre recordarte como Rosy o las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me intritece No puedo mirar al mar, porque siempre me intritece Leónel tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre Y el que no jamás se entera Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocio las flores Quiero siempre recordarte como rocio las flores Que cuando calienta el amor, que cuando calienta el sol Se van como mis amores Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece De un él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre El que está amando lo sufre Y el que enoja más se entera Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocío las flores Quiero siempre recordarte como rocío las flores Que cuando calienta el sol se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sufre Y el que enoja más se entera, pero creo en el amor Por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocío las flores Quiero siempre recordarte como rocío las flores Que cuando calienta el sol se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece No puedo mirar al mar, no puedo mirar al mar No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer El amor incomprendido es como el ave que vuela El que está amando lo sube El que está amando lo sube Y el que no jamás se entera, pero creo en el amor Por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Te canto mi canción, te brindo mi querer Quiero siempre recordarte como rocio las flores Quiero siempre recordarte como rocio las flores Que cuando calienta el sol, se van como mis amores Pero creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Te canto mi canción, te brindo mi querer Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindo mi querer Te canto mi canción, te brindo mi querer No puedo mirar al amor, por eso всего No puedo mirar al mar, porque siempre me mi canción, te brindo mi querer, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela, el amor incomprendido es como el ave que vuela, el que está amando lo sube y el que no jamás entera, pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte como Rosy o la flore, quiero siempre recordarte como Rosy o la flore, que cuando calienta el sol, se van como mis amores, pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, no puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, de un él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela, el amor incomprendido es como el ave que vuela, el que está amando, el que está amando, el que está amando, lo sufre, y el que no jamás se entera, pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte, como rocio las flores, quiero siempre recordarte, como rocio las flores, que cuando calienta el sol, se van como mis amores, pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, no puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela, el amor incomprendido es como el ave que vuela. El que está amando, el que está amando, el que está amando, el que está amando, lo sufre, y el que enoja más entera, pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte como rosy o las flores, Quiero siempre recordarte como rosy o las flores, que cuando calienta el sol, se van como mis amores. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, de un él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela, el amor incomprendido es como el ave que vuela. El que está amando, el que está amando, el que está amando, lo sufre, y el que no jamás se entera. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte como rosy o las flores, quiero siempre recordarte como rosy o las flores. Que cuando calienta el amor, que cuando calienta el sol, se van como mis amores. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, te uner tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela, el amor incomprendido es como el ave que vuela. El que está amando, el que está amando, el que está amando, el que está amando, lo sube, y el que no jamás se entera. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte como rosy o las flores, que cuando calienta el sol se van como mis amores. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, no puedo mirar al mar, porque siempre me entristece. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido, es como el ave que vuela, el amor incomprendido, es como el ave que vuela. El amor incomprendido, es como el ave que vuela, el que está amando lo sufre, y el que no jamás se entera. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte como rocío las flores, quiero siempre recordarte como rocío las flores. Que cuando calienta el sol, se van como mis amores, pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, veo en él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela, el amor incomprendido es como el ave que vuela. El que está amando, pero yo creo en el amor, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte como rocío las flores, quiero siempre recordarte como rocío las flores, que cuando calienta el sol, que cuando calienta el sol, se van como mis amores, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, de un él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela, el amor incomprendido es como el ave que vuela. El que está amando, el que está amando, el que está amando, el que está amando, lo sufre, y el que enoja más se entera. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte como rocío las flores, quiero siempre recordarte como rocío las flores. Que cuando calienta el amor, que cuando calienta el sol, se van como mis amores. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. No puedo mirar al mar, porque siempre me entristece, no puedo mirar al mar, porque siempre me entristece. Veo en él tus ojitos verdes, que me hicieron tanto mal, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción. Te brindo mi canción, te brindo mi querer, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. El amor incomprendido es como el ave que vuela, el amor incomprendido es como el ave que vuela. El que está amando, el que está amando, el que está amando, el que está amando, lo sufre, y el que no jamás se entera. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi querer. Quiero siempre recordarte como rocío las flores. Quiero siempre recordarte como rocío las flores, que cuando calienta el sol, se van como mis amores. Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción. Te brindo mi canción, te brindo mi querer, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción. Te brindo mi querer, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción.